No me busques por aquel que no falle La niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por aquel que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios me dos vuelves a besar Mejor verte, no la voy a lastimar No me busques por aquel que te puedo creer No me busques por aquel que no falle No me busques por aquel que no falle Porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti, me conoces demasiado y ya sabes que decir, lo que salga de tu boca se puede cumplir. ¡Gracias!